Realmente es una gran satisfacción haber recibido de la cooperativa el beneficio de los descuentos, en realidad, ¿no es cierto?, en cuanto a los servicios. No tan solo es para nosotros, sino para el mancomunado, para todos los compañeros y nuestra familia. Hemos sido convocados acá por un subsidio que nos dan todos los años, ¿no es cierto?, la CEPAL, que le tenemos que agradecer porque nosotros venimos trabajando con ellos desde hace bastante tiempo, ¿no es cierto?, y bueno, presentamos todas las cosas legales, normales, como hay que presentar y aquí estamos. Una buena contribución porque son aportes que tienen que ver con dos servicios fundamentales, ¿no?, servicio de energía eléctrica y gas natural. Totalmente, totalmente, a nosotros nos ayuda un montón porque simplemente con las pequeñas fiestas o algo que hacemos nosotros no solventamos todo, ¿no es cierto?, pero bueno, eso es de una ayuda muy grande para nosotros, para el club. Muy conformes. Muy conformes, sí, muy agradecidos. No, la verdad que agradecidos, si bien nosotros somos una comisión nueva, tengo entendido que ya venían con algún aporte y bueno, como jardín nos es muy útil porque somos, como te dije, una de las pocas instituciones de fin de lucro educativas para el inicio de los niños que queda y venimos trabajando todo a pulmón y más en esta época es como que se nos complica pero es un aporte que nos es significativo, o sea, para ayudar al crecimiento de los niños. Y la verdad, lo único que nos queda es agradecer, significa mucho en los tiempos que hoy viven, simplemente eso, agradecerles y dar el presente. Agradecer como cada año que nos tienen en cuenta como institución y que el beneficio queda para los alumnos, para las familias. El aporte en subsidio en energías justamente significa para la escuela una enorme ayuda, una gran contribución en estos tiempos tan complejos. Así que renovamos nuestro agradecimiento para todos.